Atención que se viene Independiente, pelota en la puerta de la tira, tiene Alberteng, Alberteng cobrido por la banda izquierda para el barco, ya está... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Independiente! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Brazo de Independiente, todo fue por la presión, en la salida Arsenal fue presionado por los delanteros, por Alberteng o por Riello que robaron muy bien la pelota con la complicidad de Pizano, tocaron la puerta del área para Alberteng, Alberteng lo ve corriendo como un tren por la banda izquierda, y sacó un zurdazo fantástico, cruzado al ángulo superior izquierdo de línea, tempranito señores, dos minutos del primer tiempo, uno para Independiente, cero para Arsenal, Superman, Superman Cuello. Habíamos dicho nosotros hace 10 segundos que Méndez estaba presionando la salida de salida por el medio campo, pero claro, a ver, minuto no más, casi medio minuto siguiente, lo hizo Pizano, y Pizano fue el que elaboró esta jugada previa, para que después entre Alberteng, Riello, y luego Mancuello, estableciera con un suplazo fenomenal, la apertura del marcador, presiona Independiente y está bien. 19 goles en la primera división para Federico Mancuello, tercero en este campeonato, Independiente, 11 puntos en el torneo Julio Humberto Grondona, misma línea que Newell's y que Tigre a 4, el puntero Rosario Central. La tiene Méndez, Méndez jugando para Mancuello, Mancuello que levanta la cabeza, juega por el sector izquierdo, perdón, pero mal, intentaba hacerlo para Pizano, pero la está devolviendo Correa al medio campo de juego. Allí está luchando Silva solo contra el mundo, por eso la recupera Aguilera, Aguilera abriendo por la banda derecha para Toledo, Toledo excelente, pelota para Albertengo, se viene Independiente, se viene el rojo por el medio, sigue Albertengo, levanta la cabeza, con buena pelota para Méndez, va a desbordar bien el centro y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Riadio! ¡Gol! 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 ¡De Independiente! ¡Gol! Gol, de Independiente el Diablo que se relame, baja la azufa de las tribunas porque a los 15 minutos una jugada magnífica de puro toque abriendo para Jesús Méndez que se encuentra fantástico desbordando por la banda derecha mandó un centro exquisito para la cabeza allí de Rianio mano a mano con el arquero dentro del área menor inatajable, imparable, casi como se le hubiera pegado con el pie derecho 15 minutos del primer tiempo, 2 para el rojo, 0 para docenal, Claudio Rianio ¿Se acuerda amigos del Radio Fútbol Club por Splendid que le habían dicho que Alberto y Rianio, pero fundamentalmente Alberto retrocedía en el campo para tratar de generar espacios de tal manera que llegara a los volantes por derecha y por izquierda bueno, la jugada de Rianio tuvo que ver con eso, Alberto Ingo retrocedió se la dio para Jesús Méndez, se habilitó, le sacó la marca de Iván Pérez al centro la aparición de Rianio por el centro del ataque independiente del medio de la área grande cabezazo a guardar, pisado, se movió hacia la izquierda de esta jugada porque dejó la hecha para que jugara Méndez, independiente, está en todos los campos está en todos los sectores del campo de juego Primero gol, primer gol de Rianio en lo que va del campeonato, tiene 12 tantos en la primera división el ex Boca y San Martín San Juan, puntero central con 15, segundo Boca con 13 terceros con 12, Lanús y San Lorenzo, quintos con 11, Neubels, Tigre, independiente de Avellaneda cuando quieras, Mariscal en Parque Patricios y Mitreati en Junín porque ya arrancaron Sarmiento y Crucero, al igual que el Globo y el Bicho ya la tiene Pérez, Pérez que quiere salir jugando al ras del piso toca para Zarolite, Zarolite que la envía, la peina allí Méndez recuperándola rápidamente más atrás la pelota ahora para Cuesta, Cuesta para el Ruso Rodríguez ahí va a apurar Silva porque sabe que es complicado independiente de la salida hoy tiene una noche bárbara realmente pelota al mediocampo de juego, la tira Jesús Méndez, Méndez que se viene por el sector izquierdo sigue Méndez, Méndez que levanta la cabeza, lo ve picar allí al Vertengo pelota para el Vertengo en el área, está el tercero, le pegó ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente, un contraataque mortal, se vino por la banda izquierda, allí Jesús Méndez lo vio picar al Vertengo, lo vimos todos y él también lo vio y allí fue el pase al medio a la entrada del área mayor cuando le fue a la línea, puntea la pelota por debajo del cuerpo de línea, nada que hacer para él, pega en el palo y entra, señores me parece que el partido está liquidado, 19 minutos del segundo tiempo, 3 para Independiente, 0 para Arsenal, Lucas al Vertengo lo que le falta a Jesús Méndez es hacer un gol, porque hasta eso hizo bien el volante central, darle un pase al vacío al Vertengo para que la metiera dentro, para picarlo como lo hizo frente al arquero Limia, gana el rojo, en un contragolpe mortal, Antón Arsenal que había levantado un poco su nivel, pero que con este gol me parece que a la historia da la sensación que estaría sellada. Albertengo y Marco Rubén, el delantero de central, goleadores del campeonato con cinco tantos, viento, gol de Sarmiento, vamos, informa José Muebles, todo un anetro doméstico, se mueve, créditos a sola firma, José Muebles, paso de la patria, 204 de 6. Esperame que viene el tiro libre de Mancuello, viene el centro, la peinaron, gool, cuesta, gool, gol de Independiente, gol de Independiente, viene el centro de Mancuello, realmente con la mano fue el centro, allí a la cabeza de cuesta, que peina el palo izquierdo de Limia, señores, Pino, vio y goleó, Independiente 4, Arsenal 0, cuesta los 37 minutos de la parte final. Esta vez la precisión, el disparo del centro, Federico Mancuello tuvo su resultado, se acuerda del primer tiempo del Martego que no pudo, bueno, esta vez cuesta así, que tuvo la suerte, la efectividad necesaria para cambiar el palo al arquero de Arsenal, y ahora sí, amiga de Radio Splendid, créame que ahora sí que esto es goleada, 4 a 0, le gana Arsenal Independiente. Tercer gol de cuesta en el fútbol profesional, segundo con la camiseta de Independiente, primero que marca en este campeonato, el rojo, el equipo más goleador del campeonato, con 12 tantos, 11 puntos acumula en la tabla, queda 4 el puntero central.